Bienvenidos a todos a una nueva serie en Corea Estoy muy feliz Tenía muchas ganas de venir aquí Estamos en Seúl, capital de Corea Y encima hoy tengo un extra de felicidad porque no estoy solo Por fin está Polina de vuelta Por fin el canal volverá a ir bien Será que apoya Y como este es el primer vídeo de muchos Vamos a explorar en nuestro primer día la ciudad Con un límite de dinero Como veis en el título, 100 euros es lo que nos podemos gastar hoy No es que sea mucho, tampoco es que sea poco Pero somos dos, así que sí, vamos a por un café Para movernos por la ciudad Vamos a necesitar las tarjetas del metro Y he leído que se compran aquí, en el 7-Eleven Esto no es lo que teníamos planeado Pero aquí hay como una especie de packs Que son líquidos donde venden café Quiero probar esto, ya Coges un vaso con hielo Esto, lo compras, lo metes dentro y No, lo compartimos Compartimos porque luego vamos a volver a desayunar Ah, ok, here, hostia, es verdad Me gustan mucho esto, aquí eres tú La cosa rosa fea Guau, es que mira que gracioso Qué guapo, tío Esta, esta Es que me parece increíble que absolutamente todas las cosas en Corea Tienen monigotes Esto no es café, eh No, no No Perfecto No, no Que tiene pinta de puro químico, eh Mira qué mono Dios, es súper dulce, está muy bueno Sabe al típico batido de chocolate cuya marca no vamos a decir Nos va a encantar Corea, eh Sabe igual Es lo mismo, eh Está muy bueno Vamos a coger el metro Y así de paso vemos cómo funciona Creo que la tarjeta que hemos comprado tenemos que recargarla Porque aún no tiene viajes Ah, mira, sí, ahí Lo primero de todo, inglés Porque aún no nos enteramos con la lengua Y veo que también puedes comprar tickets individuales Pero supongo que sale más a cuenta recargarla Por lo que veo aquí hay un espacio donde pones tu tarjeta Y ahora puedes seleccionar el dinero que quieres añadirle En nuestro caso vamos a ponerle 10.000 Y ahora ya se puede sacar Y hay 10.000 wones aquí dentro Lo que me parece raro es que siendo una ciudad tan futurista El metro aún se tiene que recargar con dinero en efectivo Es decir, no se puede pagar con tarjeta en estas máquinas Y para nosotros los turistas que no venimos con dinero en efectivo Es un poco complicado sacar dinero aquí ¿Tú de aquí? No, somos de China Ah, ¿y cómo sabes español también? Porque estudié en Madrid Ah, qué bueno Qué bueno, qué bueno, qué bueno ¿Tienes Instagram? ¿Canal de YouTube? Yo te lo pongo, eso Muchas gracias Que vaya bien Bye, bye No vamos a suscriptar, ¿eh? Ahora simplemente pasas la tarjeta por encima Se ve lo que te cobran Es decir, me acaban de cobrar 1.400 Me quedan 8.600 Para que os hagáis un poquito la idea 1 euro son 1.400 wones Por lo que un viaje de metro es básicamente 1 euro Nada mal, la verdad Si os fijáis, el metro tiene esta pared transparente Esto es para que la gente evidentemente no se tire A las vías Entonces cuando llega el metro Se abren las puertas Está bien Y por lo que veo el metro es súper amplio No sé si es que estoy acostumbrado al metro de Barcelona Que es bastante más estrecho O el metro de Londres que es súper estrecho Este es súper amplio No sé exactamente desde qué parada salimos Pero vamos a esta La verdad es que el metro mola muchísimo Es como todo súper limpio Algo que me gusta mucho de Corea Es que tienen un montón de cafeterías temáticas De verdad, hay un montón Y ahora nos estamos dirigiendo a un bar Que está todo tematizado de caca De mierda De excremento No sé qué les pasa con las cosas escatológicas Pero creo que es bastante cute Pero mientras nos vamos dirigiendo al bar Déjame hablarte del sponsor de hoy Revolut Revolut es una banca digital Con más de 35 millones de usuarios Bellos Ya que tiene un montón de ventajas para viajar Parece que nuestro café está aquí Don Café Si os fijáis, tiene una caquita aquí Y es que lo bueno que tiene Revolut Es que puedes cambiar de divisa Súper sencillo Desde la aplicación del móvil De hecho es lo primero que he hecho esta mañana Cambiar los 100 euros por won coreanos Y es súper sencillo Y te lo hace al cambio actual de la moneda Así que cuando viajas Te aseguras de no perder dinero por el camino Vamos a entrar al bar de mierda Nunca mejor dicho Todos son retretes Me encanta Esto me gusta más creo Y como veis Ahora voy a pagar con won coreanos No con euros Es que hasta la rampa del bar Tienen un retrete pequeño Con Revolut puedes hacerte tarjetas de un solo uso Por si quieres comprar algo online Y luego no quieres que te roben dinero Como también puedes congelar la tarjeta En cualquier momento desde la aplicación Y descongelarla cuando quieras Tenéis tarjetas físicas como esta Pero también tenéis tarjetas virtuales Para pagar con el móvil Si tenéis una tarjeta Os recomiendo mucho que activéis Los Revolut Points Los Rev Points Porque por cada compra Vas a ir sumando puntos Que luego puedes intercambiar por avios Y conseguir tus descuentos en vuelos O conseguir descuentos en hoteles Así que gastando dinero Siempre estás recuperando algo No solo eso Sino que con Revolut Puedes reservar hoteles, alojamientos Y pagarlo más tarde Yo llevo utilizando Revolut Desde hace muchos años Tenéis un link en la descripción Que si os registráis Y hacéis algún gasto Revolut os dará 10 euros de bienvenida Opinión personal Yo os animo Porque nunca he tenido Una cuenta de banco tan útil Y ahora sí Vamos a probar eso Mirad esta taza Es un retrete Bueno de hecho El plato también es como El típico retrete de suelo Pero es que es todo súper mono Está muy bueno Está rosa Te lo prometo Es caca de chicas esto ¿Las chicas cagáis? No Sabe mucho a pétalos Es muy raro Como café y zumo a la vez Es muy raro Luego sinceramente El gofre me han robado Incluso el cuadrado entero Para hacer esta forma triangular Para que sea con forma de caca Me siento un poco estafado Hola Está muy bueno No sabe a caca Obviamente Abre la boca Está muy bueno También tienen una pequeña parte Para hacerte alguna foto graciosa Y es que tienen un váter Con caquitas Cute Bye ¿Nos hacemos o no? ¿O qué? Debes estar muy serio ¿No? Me está mirando mucho Parece que hayas matado a alguien Calla Nosotros tenemos que confesar Que Pau y yo somos Muy mágicos Y además de dinero O sea Somos como dos niños ¿Por qué? Somos como dos niños pequeños A ver si vemos un caramelo Un brillante Y vamos a poner Pau y yo es en plan Bueno parece buena idea Lo hacemos Voy a estar yo serio Y tú sonriendo ¿Sabes? Es que me estás sonriendo a reír Ok Es increíble ¿Cartic o qué? Trece mil Treinta mil Trece mil Treinta Treinta mil Te lo he dicho al entrar Trece mil No treinta Yo creo que es trece Yo creo que es treinta Me acaba de virar el móvil Con la notificación de revolote Treinta y cinco mil Ay me parece que hoy vamos a cenar Fideos instantáneos Es increíble tío Que me ha hecho un pingüino Pau Mira el pingüino Ay el pingüino No lo había visto Yo me parezco un montón Es increíble Eres consciente que es la una de la tarde Y nos hemos gastado más de la mitad del presupuesto ¿Verdad? No Nos hemos movido a otro barrio muy famoso de la ciudad Que se llama Hongdae Porque vamos a ir a comer a un hotpot que hemos encontrado por internet Que es muy barato Y lo vamos necesitando Porque no es que tengamos mucho más presupuesto Y no sé si es porque es domingo Pero hay mucho ambiente hoy Mucha gente por la calle Pues parece que hemos llegado Y como no Corea un lugar futurista Te traen unas tablets Para que pidas directamente desde aquí Y lo bueno es que está en inglés Y tiene fotos Es super guay Porque una vez dos seleccionas todo Le das a completar Y ya te sale Order complete Imagino que vendrá la comida Si os fijáis el hotpot es como carne Verdura Y como una especie de caldo Y esto que veis aquí son dos planchas Por lo que esto va a empezar a hervir Y nos lo vamos a cocinar nosotros Verás si lo piensas es muy cómodo para ellos Pero es que realmente está muy bueno Volvemos a empezar Por cierto es un muy buen momento para que te suscribas al canal Más del 70% de los que veis mis vídeos en este canal En el canal secundario No estáis suscritos Thank you 24.000 Son como ni 20 euros Está muy bien Muy bien Creo que aproximadamente nos quedan 50.000 wones Y dentro del planning tenía pensado darle 10.000 wones a Polina Y yo llevarme otros 10.000 wones Separarnos y hacernos como una especie de mini regalo Nos vamos a quedar bastante pelados Pero vamos a hacerlo Vale Ahora la calidad va a bajar un poco Porque pausa con el iPhone y yo me voy con la cámara Yo confío en ti Nunca he hecho vlogging Ahora es bien, no te preocupes Me nota un poco rara pero bueno 10.000, eh No te pases 10.000, vale Tengo más o menos claro lo que le quiero comprar Ya que a Polina le chiflan las pequeñas cosas, ¿no? O sea, como chorraditas Entonces justamente aquí en Corea hay muchas tiendas de chorraditas No sabría cómo decirlo Hay un montón de opciones, ¿eh? Creo que toda esta parte de aquí son un montón de tiendecitas Ahora encontrarla perfecta Esto es muy raro porque estoy sola con vosotros por primera vez Espero que os guste tanto como a mí Ay, qué cursi soy No puedo conmigo misma, te lo juro Vale, he visto una tienda muy cute De fundas de móvil Ah, mira Es que no utilizo estas cosas Estas alfombras son súper guays Pero creo que van a ser un poco más caras Vale, intento fallir en la primera tienda Pero no perdemos la esperanza Creo que hay una tienda de estas de tonterías pequeñas por aquí A ver qué me encuentro Podría comprarle un dulce Pero me parece cutre Y además acabamos de comer Es que cuando hay tanta cosa es como que te saturas, ¿sabes? Obviamente algo de ropa sería genial, pero se nos va de presupuesto Imagínate que me gasto los 10.000 wones en intentar sacarle una bolita de estas Para al final no llevarle nada No estaría mal, la verdad Aquí hay un montón de tiendas, pero es que la mayoría son tiendas de ropa Se nos va de presupuesto Te estoy agobiando mucho Porque tengo frío Es súper difícil grabar un vlog Con la cámara Con un paraguas Con un bolso enorme Estoy guapa Espero que sí Vale, me he ido por una calle Que no hay muchas tiendas Así que no estoy cumpliendo mucho el reto Y luego he pensado Buah Sería muy guay Encontrarnos a Pau y espiarle Pero entonces he pensado Pero es que entonces no estaría cumpliendo el reto ¿Qué tal si le compro un bolso? Y me lo quedo yo Encontré esta tienda vintage Que puede que le podamos encontrar algún sombrero chulo Y vale como las típicas tiendas vintage de todo el mundo Hay estos niños de aquí Que es lourdo Que lo hagan 10.000 Y por la forma ya sé que no le va a gustar También he pensado en un anillo de estos Pero no me acaba Mira, me parece Pau Es que esto es la tienda perfecta, creo, ¿eh? Esta tienda es la mejor Me encanta esta tienda Es que si le compro pegatinas Sé que le va a gustar Porque se la suele enganchar en el teléfono móvil Simplemente no tengo que encontrar las buenas, ¿sabes? Algo que sea original Uy, esto también está muy bien, ¿eh? Hostia, pero se va de precio muy rápido, ¿eh? 7.800, cualquier chorraita de estas Es todo de jantaro, todo de... No sé, es impresionante Y la música que suena de fondo, ¿qué? Un llavero de Animal Crossing para las llaves Yo creo que también le puede gustar mucho A ver, aquí hay muchas cositas pequeñas Mirad, aquí hay un llavero que justo vale 10 Creo que le voy a comprar este Es mono, ¿no? Voy a preparar mi tarjeta Bien, bien, nos hemos encontrado Imagínate que nos hemos comprado lo mismo Podría ser A ver, es mi regalo Es lo mismo Es muy parecido Qué guay Joder, Pau, parece que digas que guay cuando un regalo no te gusta Que no, que está guay, que me gusta, que es súper friki Me encanta Yo te he comprado dos Es un reto Ay Pegatina, sí Ay, un llavero también del Animal Crossing Canela Bien, 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 bien Nos sobran aproximadamente 27.000 wones Y he pensado que sería interesante Que nos fuéramos a gastar grande parte de ello A las arcades A jugar a jueguitos Me está esclavando el... Vaya arcade más grande, ¿eh? Vamos a hacer revancha Pero ahora en montar Vamos a hacer revancha ¡Oh, vaya de rápido! Me van ganando, ¿en serio? ¡No! ¿Por qué? No me lo creo Esto no sé lo que es Pero creo que son como batonías ¡No, no! ¡No, no! Se nos está olvidando que aún nos falta cenar Y no nos queda tanto dinero Pero oí lo divertido que es esto Al final nos hemos quedado con 10.000 wones para cenar Así que vamos a ir al supermercado Y nos haremos la cena en el piso Parece que los precios son asequibles ¿Quieres algo a beber? ¿Cuánto tengo? Creo que 3.000 ¡No! ¡No! Con nada Que no nos han sobrado 2.000 wones Y luego 1.5€ Voy a hacer la cena Pero voy a dejar el vídeo por aquí Vaya día más completo De nuevo, muchas gracias a Revolut Por patrocinar el vídeo Y os recuerdo que si os registráis Con el link en la descripción Podéis conseguir 10€ ¡Chao, chao! ¡Gracias!